El 19 de junio inició la campaña de vacunación contra la influenza en Nicaragua. En este sentido, las autoridades sanitarias del país emitieron una nota de prensa, en donde informan que hasta el momento han aplicado 313.365 dosis de inmunizantes, es decir que llevan un cumplimiento del 52%. Según el Ministerio de Salud, la meta hasta el 30 de junio es administrar 600.000 dosis de vacunas contra la influenza, 244.000 menos que en la jornada del año pasado, cuando la meta de la campaña anterior fue de 844.000 dosis de inmunizantes en el territorio nacional. Según datos del Ministerio de Salud, hasta el 11 de junio se realizaron 141 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 37 casos positivos. En lo que va del año se registra un total de 113 casos positivos de esta enfermedad, 3.4 veces menos que el año pasado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.